Soy Natia Niklichek, residente de oftalmología, y hoy les voy a contar sobre la queratoconjuntivitis bernal a propósito de un caso. El caso es de una paciente femenina de 16 años que consultó este lunes por una segunda opinión. Ella tiene un cuadro binocular de un año de evolución de ojo rojo, prurito, ardor, sensación de cuerpo extraño y epífora. Le habían diagnosticado una alergia ocular y estaba ya en tratamiento un año, pero no tenía mejoría clínica. Estaba usando la Grisel, Ketotifeno, Ciclosporina y un mes estuvo con Fluorometolona. No tiene otras alergias, tampoco patologías crónicas y en la familia tampoco hay antecedentes mórbidos. Ella usa lentes ópticos, nunca ha utilizado lentes de contacto. Su refracción logra una visión de uno con astigmatismo miópico. Al examen externo no hay alteraciones con una presión intraocular normal. En la lámpara de hendidura los hallazgos fueron bastante simétricos en ambos ojos. Párpados sin lesiones, simple faritis, borde libre regular, discreta disfunción de glándulas de meibomio, un poco de secreción mucosa conjuntival y peremia conjuntival de predominio perilimbar, una limbitis de consistencia gelatinosa y algo nodular mayor hacia inferior. La córnea estaba sana, sin lesiones, con un break-up time conservado y un discreto aumento del menisco lagrimal. Al divertir el párpado, la paciente presentaba esta reacción papilar bien importante con algunas papilas incluso de más de un milímetro, es decir, papilas gigantes. Esa es una paciente de 16 años que lleva un año con una reacción papilar en tarso superior, con una limbitis, ¿cierto?, con estos nódulos y este aspecto gelatinoso, con mucho prurito. Por lo tanto, desde el diagnóstico diferencial, vamos a considerar las enfermedades conjuntivales alérgicas, como ya lo habían diagnosticado previamente. Pero también es importante descartar otras patologías, ¿cierto? La conjuntivitis papilar gigante se asocia al uso de lentes de contacto o de cuerpos extraño oculares, que no es el caso de la paciente. Descartar infecciones, como las conjuntivitis virales, pero clásicamente se presentan con folículos, con secreción serosa, son cuadros más severos, tienden a ser unilaterales o bilaterales asimétricos, con una linfadenopatía preauricular. Asociado a infecciones por adenovirus, herpes, varicela, enterovirus, molusco contagioso, y también puede presentar lesiones cutáneas en los párpados, ¿cierto?, con el herpes, con la varicela y con el molusco. Las conjuntivitis bacterianas, por estáfilo, por estrepto, por hemófilo, en general presentan hiperemia y edema conjuntival, que no está asociado a folículos y presenta una secreción ocular mucopurulenta. La conjuntivitis por clamidia, en general en adultos y es unilateral, es una conjuntivitis folicular mayor en los fondos de saco y puede ser o tender a ser más crónica. La secreción pululenta también se presenta en estos casos y linfadenopatía preauricular. En el caso del asquerato con conjuntivitis zica, se asocian a ojos secos o patologías autoinmunes, que la paciente no presenta ninguna de las anteriores. Entonces, dentro de las enfermedades conjuntivales alérgicas, vamos a poder diferenciarlas clínicamente. Este cuadro nos ayuda a diferenciar las conjuntivitis alérgicas. Tenemos la estacionaria, la perene, que son bien similares entre sí, ambas con una reacción a IgE, folículos y papilas en la conjuntiva, pero no tienen compromiso limbar ni en la córnea. Por otro lado, está la queratoconjuntivitis bernal y atópica, que pueden ser un poco más difíciles de diferenciar, pero la bernal es más en niños, la atópica es más en adultos, la bernal suele tener papilas gigantes de tarso superior y la atópica, papilas asociadas a fibrosis conjuntival. La bernal y la atópica, ambas comprometen el limbo y la córnea. Esta ayuda a memoria para diferenciar la queratoconjuntivitis bernal de la atópica, la bernal más frecuente en pacientes jóvenes, la atópica en adultos, la bernal más frecuente en hombres, la atópica no tiene diferencia en sexo, el compromiso conjuntival es más frecuente en el tarso superior, en la bernal e inferior en la atópica, y la clásica úlcera en escudo de la queratoconjuntivitis bernal y de la queratoconjuntivitis atópica presenta con mayor frecuencia de efectos epiteliales persistentes. En el caso de la paciente, ella lo que tiene es una queratoconjuntivitis bernal. Esta es una inflamación alérgica crónica a la conjuntiva, es recurrente y bilateral. Clásicamente se presenta a los 10 años y resuelve la pubertad, pero se ha visto que el 12% de los pacientes persisten después de los 20 años y evolucionan a queratoconjuntivitis atópica. 82% de los adultos que tienen queratoconjuntivitis bernal han comenzado después de la pubertad. Es más frecuente en hombres que en mujeres, pero en la población pediátrica, en la población adulta, no hay diferencia. Inicialmente se asocia en primavera y verano, pero con el tiempo se torna todo el año, o sea, perene. Y se asocia en un 50% de los casos a atopia. Esta patología es mucho más frecuente en África y con una prevalencia que va en disminución según el país que se aleje de la línea del Ecuador. O sea, se asocia a países con climas más bien cálidos y también con mucho viento, porque esto ayuda a distribuir más alérgenos a la población. El 50% se asocia a daño corneal o a otras complicaciones como catrata y glaucoma inducido por corticoides. En este estudio de Israel del 2021, se vio que hay una asociación importante con queratocono. 26% de los pacientes que tienen queratoconjuntivitis bernal tienen queratocono. Y este queratocono suele ser de peor pronóstico, de más difícil tratamiento y con mayor necesidad de trasplantes corneales. Y también se ha visto que en estos pacientes el 71% tiene alteraciones topográficas. Hay varios factores que determinan la fisiopatología. Hay factores genéticos, ambientales y inmunológicos. Está mediada por linfocitos TG-LPR2, inmunoglobulina E, mastocitos, eosinófilos y macrófagos. Y con liberación de interleuquinas 4, 5, 3 y factores de crecimiento de fibroblasto. En el 69% de los casos, en un reporte de Italia, no tiene asociación a otras alergias. Y en los test cutáneos, solo el 45% salió con una alergia específica. Los síntomas que manifiestan los pacientes son prurito, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, tosis, secreción mucosa y blefarospasmo. Entonces, clínicamente vamos a encontrar un compromiso de la conjuntiva, del limbo, de la córnea. Y no hay compromiso del margen palpebral o de la piel del párpado. A diferencia de la queratoconjuntivitis atópica que se asocia a dermatitis atópica, a amebomitis. En la fotografía de la izquierda vemos la papila gigante, ¿cierto? del tarso superior. En la segunda fotografía vemos el compromiso limbar con la Horner Trantas Dots. Y en la tercera fotografía vemos la úlcera en escudo que se produce por el roce de las papilas del tarso superior sobre la córnea. En el 2007 se desarrolló este cuestionario QUIC que evalúa calidad de vida de los niños con queratoconjuntivitis bernal, evalúa síntomas clínicos y actividades de la vida diaria. Se vio que más de la mitad de los pacientes tienen disminución de habilidad de conocer nuevos amigos, de nadar en la piscina, de realizar deportes y jugar al aire libre. Algunos incluso con disminución de la asistencia a clases, de problemas de concentración, problemas en realizar las tareas en la casa. Este cuestionario ha ayudado en el manejo actual y se incluye como parte de la evaluación para el manejo de esta patología. Las bases del manejo. El manejo siempre va a ser interdisciplinario, es decir, con oftalmología, medicina general o pediatría e inmunología. En lo posible evitar los alergenos es importante para esto hacer el Prick Test y también la serología IG específica. Si es que tenemos algún antígeno específico se puede realizar inmunoterapia. Dentro de las medidas generales, vamos a realizar frío local, ¿cierto? Con compresas frías, refrigerar las gotas de lubricantes y las del tratamiento que vamos a utilizar y en lo posible también disminuir la temperatura ambiental. La base de la terapia es el uso de antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos, corticoides tópicos e inhibidores de calcineurina. Los lubricantes oculares han visto que ayudan a disminuir las citoquinas inflamatorias de la superficie ocular. También en casos más difíciles se ha utilizado inyecciones de corticoides en el taso superior que tienen una respuesta bastante rápida, pero limitada y es necesario repetir las dosis. Aquí se usan dexametasona y triamcinolona. La terapia quirúrgica también se utiliza en los casos más difíciles. Por ejemplo, se puede utilizar la remoción de papilas con osimitomicina C y también membrana amniótica sobre las búlceras. Es muy importante el control de los pacientes. Bien seriado, dos a cuatro semanas para ver respuesta y también para ver agudeza visual, consecuencias del uso de corticoides como la elevación de la presión intracular, de las cataratas y también importante detectar si aparecen úlceras o cambios en la refracción del paciente, si aparece astigmatismo corneal o aparece signos de queratocono, asociando esta patología en un 26% al queratocono. Gracias. No se había cargado completo. Es muy importante detectar si aparecen úlceras o cambios en la refracción del paciente, si aparece astigmatismo corneal o aparece signos de queratocono, asociando esta patología en un 26% al queratocono. Por eso va a ser importante complementar los exámenes con una tomografía o topografía corneal, así detectamos queratoconos subclínicos o queratoconos progresando. En esta revisión de marzo de este año se resumen todos los tratamientos disponibles para la queratoconjuntivitis bernal. Lo más importante, ¿cierto? Son los estabilizadores de mastocitos, los antihistamínicos, que lo que van a hacer es disminuir la liberación de citoquinas, la activación de osinófilos. También se habla de los antiinflamatorios tópicos, pero la verdad es que no hay un beneficio real y se asocia a melting corneal, por lo tanto no se sugiere. Los corticoides tópicos como el otepretnol, la flurometolona, dexametasona y prednisolona también tienen muy buen efecto para disminuir los síntomas y se usan principalmente en las exacerbaciones. Después siguen los inhibidores de calcineurina como la ciclosporina y tacrolimus, que van a también disminuir la liberación de citoquinas, la activación de las células T, la disminución de la liberación de histamina, de osinófilos. Y es importante que esto en realidad ahora está siendo la base del tratamiento de mantención, porque ya reemplaza el uso de los corticoides. Los leucotrienos, los antagonistas de leucotrienos, los inhibidores de interleuquinas y los inhibidores de inmunoglobulina E son más nuevos, son nuevos estudios y se ha visto que son bien útiles. Por ejemplo, el Montelucas baja muchísimo los síntomas en los pacientes con keratoconjuntivitis bernal, que se usa por el asma bronquial, el Dupilumab, lo mismo sucede en los casos de dermatitis atópica, que se asocia a keratoconjuntivitis bernal, y en los casos recalcitrantes de keratoconjuntivitis bernal se ha utilizado omalizumab con muy buenos efectos, con muy buenos resultados. Hay varias clasificaciones clínicas. Esta es una de las más utilizadas, la de Bonini, y que nos ayuda a evaluar la severidad de la patología. El grado 0 o quiescente solamente tiene papilas conjuntivales, pero no tiene síntomas. El grado 1 tiene síntomas leves y además se asocia a las papilas que son gigantes. El grado 2 los síntomas ya son moderados, intermitentes o persistentes y puede tener compromiso corneal moderado. El grado 3 ya se consideran síntomas severos, que son diarios, y están comprometiendo las actividades habituales. Acá la inflamación ocular es severa, hay una reacción papilar severa y también pueden aparecer los Dots, los Horner Trantas Dots. El grado 4 ya es mucho más severo, con fotofobia, con prurito, que es todos los días muy incapacitante. Los pacientes ya tienen úlceras corneales. El grado 5 habla más bien de evolución, donde hay síntomas ocasionales asociados a la estación del año y la reacción papilar puede llevar a la fibrosis conjuntival. En este reporte de casos del año 2021 en que participó el doctor Berger, era un caso de un niño de 8 años que ya llevaba 2 años de clínica con predominio en el verano, con una conjuntivitis de predominio del tarso superior, con blefaritis, con prurito, con ojo rojo, mucha molestia. Estuvo un año con tratamiento con corticoides tópicos y ciclosporina y no presentaba mejoría, por lo tanto se derivó a inmunología. En inmunología se hizo prictes y serología específica IGE y se detectó que era alérgico al ácaro del polvo y también al polen. Se hizo tratamiento con inmunoterapia, es decir, son dosis sublinguales del alergeno, dosis ascendentes, que completa un año y al año del tratamiento el paciente estaba con una mejoría de la agudeza visual, con disminución de la clínica, incluso ya no utilizando tratamiento tópico, solamente utilizando lubricantes oculares. Y por lo tanto, a partir de esto, ellos en esta publicación sugieren agregar la inmunoterapia como parte del tratamiento habitual. Entonces, al detectar un keratoconjuntivitis bernal, hay que buscar los alergenos con IGE específica y prictest. En caso de no encontrar ningún alergeno, se hace el tratamiento convencional y si sale positivo, esto se combina con inmunoterapia. Entonces, dentro del tratamiento básico, acá está intentar eliminar el alergeno, las compresas frías, la limpieza de los párpados y también sugieren aplicar el cuestionario QUIC para poder manejar de mejor manera los síntomas. En el nivel 1, que es de leve a moderado, el compromiso es conjuntival, no hay compromiso de la córnea. Y se sugiere el uso de agentes de acción dual, de antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos, con uso de corticoides tópicos de superficie como la flurometalona y el lotepretnol. En el nivel 2, que ya es más severo o que no responde al tratamiento anterior o que esté asociado a úlceras corneales. Y acá se sugiere la cicloforina y el tacrolimus con esteroides orales no tópicos y esteroides en inyección subconjuntival. También en estos casos se sugiere el omalizumab, que yo les había comentado, que ha sido bien útil en los pacientes con quertoconjuntivitis bernal recalcitrante. Este es una publicación bien interesante que, si bien no hay un consenso internacional sobre el manejo, este es un grupo de trabajo de Asia que publicó en el año 2022 una sugerencia sobre el tratamiento. Sugieren que como base, eliminar los agentes desencadenantes, mejorar la higiene, compresa fría, lubricantes oculares, como lo hemos conversado. También ellos sugieren el uso de antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos de forma dual, no en monoterapia, porque la verdad es que la monoterapia no es muy efectiva. Y también sugieren el uso de cicloforina antes que los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides los dejan reservados para pulsos cortos en caso de rescate, cuando la cicloforina ha sido inefectiva o cuando es necesario combinar cicloforina con corticoides, los casos moderados a severos, cuando hay compromiso corneal o hay exacerbaciones agudas. Los antihistamínicos orales se desaconsejan porque no han sido muy útiles, a menos que se asocien a una patología alérgica como rinitis alérgica o asma bronquial. La inmunoterapia y alergia en específico es muy útil y define mejoría clínica, pero solamente en caso de que se detecte una alergia en específico. Entonces, este esquema a mano izquierda está el tratamiento convencional, previamente utilizado y el nuevo paradigma que ellos sugieren. Entonces, en la mano izquierda tenemos los antihistamínicos orales que se eliminan y el otro que es nuevo sería el cambio del orden. Los inhibidores de calcineurina tópica serían antes que el uso de los corticoides tópicos y de hecho, los inhibidores de calcineurina se usan como mantención. Entonces, como base, evitamos la exposición, lubricantes y compresa fría, los agentes duales de antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos, en caso de que eso no funcione, usamos inhibidores tópicos de calcineurina o como la ciclosporina o tacrolimus. Si eso no funciona, podemos usar pulsos cortos de corticoides y en ese caso, hasta ahí sería la acción del oftalmólogo general. En caso de que esto no responda a las dos o cuatro semanas, vamos controlando a los pacientes, vamos midiendo la presión intraocular. Si esto no es suficiente, podemos derivar inmunología para un tratamiento sistémico de inmunomoduladores. Si esto no es suficiente, podemos considerar corticoides orales o corticoides en inyección subconjuntival. Y en casos ya más difíciles, evaluar la cirugía. Entonces, volviendo al caso, la paciente de 16 años que estaba usando la Grisel, Ketotifeno, ciclosporina, un mes usando fluorometolona y no había mejoría clínica. Entonces, se consultó al doctor Berger cuál era su opinión respecto al manejo. Y nos sugirió cambiar el tratamiento a olopatadina, 0,2%, una gota al día, prednisolona en un pulso corto, cuatro veces al día, prednisona también en un pulso corto, 20 miligramos por tres días, y mantener la lubricación ocular, y derivar a inmunología para hacer los test cutáneos, la serología específica de IgE, y controlarla en tres semanas, siempre viendo la presión intracular, la agudeza visual, y ver cómo está la sintomatología y los signos clínicos. Entonces, este caso, si bien no es el más clásico, porque no es un paciente pediátrico de 10 años, es una paciente de 16 años que tiene clásicamente el compromiso papilar en el taso superior, ¿cierto?, con el compromiso limbar, y que el tema del tratamiento que no ha sido suficiente, entonces, bueno e interesante para revisar cuáles son las novedades sobre el tratamiento actual. Importante que esto compromete bastante la calidad de vida de los niños y adultos, según el cuestionario QUIC. Y es necesario tratarlo para poder disminuir las complicaciones de agudeza visual, ¿cierto?, también de queratocono en los pacientes que tienen mucho grataje y también de complicaciones por el uso de corticoides como quimioterapia, el aumento de la presión intracular de catarata. Hay varios tratamientos disponibles, no hay un consenso internacional, pero se ve que lo mejor es la terapia interdisciplinaria y escalonada, priorizando el uso de los inhibidores de calcineurina sobre los corticoides, dejando los corticoides solo para los pulsos, y también es muy importante la inmunoterapia porque se ha visto de que puede reducir incluso el uso de tratamiento tópico. En los casos más difíciles y de recalcitrantes ha sido bien útil la utilización del omalizumab y también la terapia con corticoides en inyección. Siempre cuidar la presión intracular, siempre controlar la presión en los niños, la catarata también es una complicación del uso corticoide y no olvidar el queratocono, por lo tanto en estos pacientes también es útil tomar la topografía cornea. Eso quería contarles, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.